Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Maribel, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy voy a mostrarles un poquito de cómo son las tradiciones de una boda típica de pueblo, específicamente en el Nican del estado de Puebla. Pues por este lado están cogiéndose los tamales. Aquí están las señoras preparando la rellena. Este caso es del Nistamal. Casi todo eso del marrano que se mató un día antes. Aquí están las señoras. La carne. En un momento vamos a probar esta comida de aquí, que es el chilate, que se hace cada que hay boda. Y se le lleva a los padrinos de los novios. Aquí, miren, la señora está echando tortillas. Aquí mi suegra me iba a hacer un taco de rajas. No quería que la grabara, pero bueno. Me iba a hacer un taco de rajas y de veras estaba bien picosa, de veras estaba bien enojada. Pero sí, amigos, así son las bodas típicas. Aclaro, yo no soy de Puebla, yo soy orgullosamente jarocha, de corazón, 100%. Pero mi esposo es de aquí, de Neltica, en Puebla. Y pues ahorita me va a hacer un taco de carne. Y sí, pues ahorita fuimos a ver en qué podíamos ayudar. Esto es un día antes de la boda. Y vamos a acompañar a los chiquihuites, que más adelante van a ver. Miren, este es el chilate. El caldito, a un lado está la rellena. Aquí mi esposo me lo va a preparar con cebolla, limón. Y con una tortilla recién hecha. Espero les guste mi video, se suscriban, compartan, le den me gusta para que podamos seguir creciendo. Y pues miren, en este momento nos dirigimos, bueno, ya llegamos a la casa de los padrinos. Bueno, aquí pues tienen que avisar, se dicen unas palabras. Ahí como pueden ver está la olla del chilate, que hace un rato les mostré. Se les entrega una cera. Y pues sí, amigos, quise grabarles un poquito de esto. Venimos de visita aquí al pueblo de mi esposo, con mis suegros. Y dije, pues, ¿por qué no grabarles algo? Para que conozcan un poquito más. Ahorita ya llegamos, volvimos al mismo lugar donde estaban preparando tamales. Aquí seguimos preparando tamales, porque yo también ayudé a hacer los tamales de masa. Nube, alelía y pino. Eso es lo tradicional. Es el aguehuete. El aguehuete se da donde nace el agua. Ajá. Ok. Y si no, nace el aguehuete. No, pues... No hay. No hay. No hay. Bueno, amigos, miren, aquí ya empezó la decoración, el arco con flor. Es una tradición de Nealtican, Puebla. Y este es su quitasol, así le llaman. Es como un ramo grande que lo tienen que bailar los padrinos o algo así. O quien quiera. Y ahí están puros hombres haciendo los ramos. Ah, ¿esto es para qué? ¿Para qué es esto? Son ramilletes. Ajá. Que se da al padrino, a la familia del novio. Ajá. Ah. Después de la iglesia se le entregan y echan un baile. Ajá. ¿Cómo se llama el baile? Ramilletes. Ramilletes. Y con coronas. Coronas como de reyes. Es de ramillete. Esta tradición se hace en San Buenaventura, Nealtican. Ah. De Nealtican para el mundo. Bien orgulloso él. Ajá. Bien orgulloso él. Aquí mis suegros pasaron a darles su bendición a los novios, que son sus sobrinos. ¡Suscríbete al canal! 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 Encontré una persona más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes, creo que nuestras vidas también Encontré amor Bueno amigos, pues los dejo con los minutos que quedan de video Muchas gracias por ver Este fue el vals, ya es la parte final de mi video Espero que les haya gustado mucho Les quise compartir un poco de nuestro fin de semana En Puebla, visitando a nuestros suegros Y pues bueno, como les comentaba, yo no soy de allá Yo soy de Veracruz, pero pues Siempre es bueno aprender, no más coste Entonces sí, espero que les haya gustado mucho Suscríbanse, compartan Y denle me gusta a este video si les gustó Y pues bueno, nos vemos para la próxima Bye Bye Chau 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 Chau